Conoce la fascinante historia de personas como tú, como yo, que vivieron al estilo de Jesús y transformaron sus vidas. Bienvenido al Catálogo Divino, Cuarta Temporada. Dios bendiga a todos nuestros seguidores del Catálogo Divino. A propósito de bendiciones, la mayoría de personas considera que una bendición tiene que ver solo con el bienestar. Es decir, tener salud, dinero y amor, como dicen en el argot popular. Lo cierto es que en muchas ocasiones la enfermedad, la persecución, la pobreza, la dificultad, pueden ser la más grande bendición en nuestra vida, porque todo esto nos puede conducir a conocer a Dios. Los santos han sabido reconocer la bendición de Dios en todos los momentos de su vida, por eso hoy, 3 de septiembre, la iglesia recuerda a algunos de ellos. Hoy hacemos memoria de Beatos Bartolomé Gutiérrez Presbítero ¿A quién no le gustaría quedar inmortalizado en la historia de tal manera que el propio nombre lo conozcan, lo admiren y lo respeten propios y extraños? Este es el caso del santo que conoceremos hoy. Él, sin proponérselo, terminó siendo el fundador del país más antiguo del mundo. Conozcamos hoy la historia de santidad de San Marino, Diácono y Anacoreta. Pero antes de hablar de nuestro santo, conozcamos algunas curiosidades de este país fundado por un santo. Es fácil pasar por alto San Marino cuando se mira un mapa, ya que es el tercer país más pequeño del mundo, más grande solamente que Ciudad del Vaticano y Mónaco. Enclavado en las montañas del noreste de Italia, este territorio de 61 kilómetros cuadrados tiene muchas singularidades. Es el único país de Europa con más vehículos que personas. Es el país más antiguo establecido en Europa y, como ya dijimos, fue fundado por un santo. Volvamos ahora a nuestra historia. Marino llegó a Rimini desde Dalmacia para trabajar en las canteras. Nacido en una familia cristiana, era uno de los numerosos trabajadores que, en el año 257, fueron movilizados por orden de Dioclesiano y de Maximiano para la reconstrucción de las murallas de Rimini. Tras haber trabajado un tiempo en Rimini, donde se distinguió por su grandísima calidad cristiana, fue enviado a otras canteras en el Monte Titano para trabajar las piedras. Pasados tres años, Marino regresó a Rimini. En esta ciudad predicó el Evangelio por 12 años. Predicó con tanto ímpetu una buena nueva, que atrajo también las insidias del diablo, que quería acallar como fuera a Marino. El enemigo, entonces, poseyó a una mujer, y la hizo creer que era la esposa de Marino, induciéndola a buscarlo. Ella, llorando, imploró al santo que la acogiese, pero él la apartó de sí. Entonces la mujer lo acusó ante el tribunal de ser cristiano. Marino, en cuanto lo supo, huyó de la ciudad, y se refugió en una gruta del Monte Titano. Allí vivió en solitario durante un año sin temer las insidias del demonio, que continuamente intentaba asustarlo. Marino, para no ser molestado por los visitantes, se retiró a la cima del mismo monte, y allí construyó una pequeña celda y una iglesia que dedicó a San Pedro. Poco a poco los visitantes quisieron experimentar la vida que llevaba Marino, y terminaron fundando una pequeña comunidad junto a su amigo León en el Monte Feltro. Y al poco tiempo, ellos deberán enfrentarse a nuevas amenazas. La tierra que ocupan, efectivamente, es propiedad de una tal Felicísima, y es reclamada por su hijo Verísimo. A los violentos reclamos de estas dos personas, los hombres de Dios solo pueden oponer sus oraciones. Inesperadamente, Verísimo se enferma de parálisis, y su madre, desgarrada por el dolor, ruega a Marino que rece al Señor para que su hijo se cure. A cambio le dará todas sus tierras. La oración hace su efecto y Dios concede la curación de Verísimo. Madre e hijo, así como un número considerable de parientes, se convierten y reciben el bautismo directamente de las manos de Marino. Mientras tanto, el obispo de Rímine, San Gaudencio, se dio cuenta de estos hechos, y convocó a Marino para darle las gracias. Se quedó tan impresionado por su personalidad que también le concedió la orden del diaconado. De regreso a su ermita, descubrió que un oso había descuartizado al burro que lo ayudaba en las labores de construcción. El santo, entonces, doméstico al oso, y por penitencia obligó al oso a sustituir al burro para realizar las cotidianas actividades de carga y transporte. Mientras que en Rímine se inició una nueva persecución, Marino continuó viviendo en la misma celda, dedicado a la oración y al trabajo, en el Monte Feltro con su comunidad, hasta el día de su muerte, según la tradición, entre de septiembre del año 366, probablemente con 90 años de edad. En su lecho de muerte, San Marino dijo, Os dejo libres de los dos hombres. Esta frase tiene un tinte profético. El santo, antes de volver a la casa del padre, habría anunciado a los habitantes del pueblecito nacido en el Monte Titano que iban a ser liberados tanto de la opresiva autoridad del emperador como de la intrusiva autoridad del papa que gobernaba un extenso territorio en la península. De hecho, es la profecía de la caída del exarcado bizantino en el siglo VIII y el fundamento de la independencia de la república que lleva su nombre y que aún sobrevive hoy en día. San Marino fue sepultado en la iglesia edificada por él. La población que se construyó en aquel sitio llegó a ser la ciudad de San Marino, capital de la república de San Marino y que es independiente desde el siglo XI. Actualmente, su tumba se encuentra en la basínica de San Marino. Imploremos la intercesión de este santo constructor, ermitaño y diácono que al vivir tan unido a Dios tuvo dominio sobre las fieras, poder para expulsar demonios y alcanzó la salud y la conversión a muchas almas. Dios misericordioso, que en la vida de San Marino nos has dado un ejemplo de valentía, fe y dedicación a los valores de justicia y libertad, te pedimos que por su intercesión podamos vivir con la misma determinación y espíritu altruista que él demostró. Inspíranos a construir comunidades donde la fraternidad sea un pilar fundamental y donde los valores cristianos guíen nuestras acciones. Concede, Padre, que en tiempos de adversidad recordemos la historia de San Marino y encontremos fuerzas para luchar por lo que es justo y noble. Que su ejemplo nos inspire a hacer luz en medio de la oscuridad y a trabajar incansablemente por la dignidad y el bienestar de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por su prestigio de santidad y taumaturgo acudían a él cientos de peregrinos. Al morir, de inmediato dio inicio su culto inmemorial. El pueblo de San Marino ha permanecido fiel a sus devotas raíces. Hoy día, más del 90% de la población es católica. Su fiesta nacional es el día de San Marino, su patrón, a quien están consagrados. Como San Marino, todos tenemos vocación de albañiles. Todos, de una u otra forma, somos constructores. Así es, constructores de nuestras propias vidas. Y como en toda construcción, el trabajo se debe hacer bien o termina haciéndose a medias o mal. Este sería un buen momento para analizar el material con que has construido o estás construyendo tu vida. ¿En qué apoyas tus cimientos? ¿Y con qué material los estás levantando? No lleves tu vida con superficialidad, edificando con material de segunda. Aplícate a dar lo mejor de ti mismo. Dios ha puesto en tus manos este proyecto y te guste o no, tú vivirás en la casa que construyas. Y con esta bella oración de Santo Tomás de Aquino, pidamos a Dios ser buenos constructores de nuestra casa interior. Creador inefable, tú que eres la verdadera fuente de luz y de sabiduría y el principio supremo, dégnate infundir sobre las tinieblas de mi inteligencia el resplandor de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para asimilar, método y facilidad para aprender, ingenio para interpretar y gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Te lo pido Jesús, que eres verdadero Dios y hombre y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Marino, Diácono y Anacoreta, ruega por nosotros. Anacoreta, ruega por nosotros. bukan asimil, 22. ¡Gracias allzu, tu sieves y pelear a los siglos, y asimil. Dijun. Gracias por ver el video.